bueno señores este hoy les voy a traer un vídeo sobre los este acá en la dubleta hay mutantes ebres que están ahí me gasté todo en la de la fabricación de oro con esta ficha jaco que se llama solamente me quedan oro gastaré oro pero normal es porque mierda con la más probabilidad de ganar mutantes acá es con el oro así que se piensan utilizar ya con probabilidad tienen poquito a veces ganarán 1 12 que tienen unos los 20 de esos pero gastan oro nomás toda manera que mierda les va a convenir ya estamos jugando este tengo 60 y tantos de hora van saber cuánto la cagada que no ganarían ni un mutante si gasto un montón de oro ese sería tan salado ya ya como falta me estaría boleando no sé cuánto ganaré vamos a ver cuánto gano espero ganar si quiero un mutante y no está cuento carajo estoy gastando un culo de oro voy a gastar los 600 de oro voy a gastar la mierda los 600 que me llega uno o dos putas ya es la winba pues ya no valgo siquiera vamos 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 para los novatos este no compran ningún mutante con oro ya no compran ningún mutante porque porque les vienen así como eventos como ahorita me gané uno un espectro bueno en bronce ya lo voy a sacar las demás versiones antes de comprar nada con oro a ningún mutante ya que vienen así eventos como esto y que se ganan los mutantes así que no se desesperen en querer obtener los mutantes así señores así les recomiendo ya que viene así como el tipo de este evento por ejemplo en este evento hay eventos también de hidracción hidracción que le sacan buracá británia y solamente los eurólicos no se puede este posible este hacer este combinaciones con los genes he intentado con un montón no hay encontrado ni uno vamos a ver si los este a los legendarios si se puede se llega no sé no se tenga si se puede ayudar y ayudar y hay que encontrar un montón de higienicia para poder ayudar y alguna vez si es que comenten si es que quieren para hacer combinaciones para este para sacar este legendarios no necesitan ningún otro mutante que sea de inversiones necesita solamente algunas cosas no más si quieren para hacer un vídeo con de eso este comentan lo dale la del vídeo vamos a ver si es que se puede si llega no sé no se tenga el cliente más pidiendo solamente 100 100 line nada más 100 line nomás y listo y ahí el agua el vídeo sobre las combinaciones de para legendarios para sacar legendarios aquí sí les recomiendo que gasten su oro no tengan pena en gastarlos ya que pueden ganar en 20 jugadas o sea 200 de oro recuperan algo ganan algo pero así como sirvió como si fuera este seco se puede decir con 200 de oro se compra un mutante más o menos así vamos tamar que me llega otro mutante pez tamar este cobalto me está toleando otra vez creo con esta cuenta me estoy toleando bastante hace muchos se habrán gastado también así como yo me he gastado un montón de fichas chacos en sacar el oro en la fabricación de 100 de oro no sé cuánto se habrán gastado eso también me gaste como 60 de estos fichas estaba guardando para esto y bueno cobalto nos hace gastar primero como de siempre primero nos hace gastar y luego nos da las mejores cosas que se puede ver no esta madre en vez que estoy trabajando debo estoy sacando estas fichas haciendo el vídeo este tipo voy a vamos si me he encontrado estas cosas ah les comento una cosa más este comparten el vídeo para que puedan este saber la demás gente se te apoyen este el vídeo con un like si quieren suscríbanse pero recomendaría que se suscribieran para que puedan llegar para que las notificaciones llega cuando subo algún vídeo no solamente soy de gamers utilizo de chistes canciones algunas partes que bailan cantan o cualquier huevada que hacen pero no tanto si más o menos graciosos así pero con canciones recomiendo que están a mi bandeja de vídeos no tengo un montón de material ya que es prácticamente casi un año que ya tengo de este canal no tengo ni un suscriptor que por eso que me estoy dedicando a subir vídeos de juegos está está por fin harán jamás al puro crédito ya me estoy quedando mis dios nooo estaba juntando mi oro para cuando viene la la promoción de los hornos ya me estoy gastando carajo iba a completar un bingo ya carajo ahí veía a ganar 1500 con los 600 que tenía ya completaba para un hornito chico no sé puro crédito carajo no jodan vamos a ver cuántos montantes me he ganado aquí ya veo me he ganado me he ganado carajo solamente esto acá están 12 me gané 12 de acá el aran el aran normal el espectro en bronce 600 de oro más de 600 de oro solamente dos mutantes no me jodan el cobalto me te dolió acá carajo no jodan no para pasarme a mi otra cuenta vamos a ver aquí aquí me gané dos mutantes acá están ya dos mutantes ya que me estoy sacando después este y aquí es el bouda el buda me he dicho que mierda y este creo que es sagitario en plata y el buda es en oro vamos a ver aquí tengo otros mutantes que me sacó también aquí está aquí está el espectro en plata el señor dragón este es uno de mis cuentos me gané solamente cuatro cuatro mutantes nomás aquí ahora señores estoy en mi cuenta más fuerte que tengo como se nota estoy en fama 137 evo 50 ahí está esta es la más fuerte que tengo no tengo más como se puede decir en huevadas tengo acá esto queda en oro bueno al menos este acá creo para sacarlo para sacarlo ya en platino lo voy a sacar de una vez mire ahí ahí está lo que nos falta vamos a jugar a las fichas jackox una dueletita bueno vamos a jugar le voy a gastar aproximadamente no 500 de oro no voy a gastar ya vamos a ver cuánto me sale en esta cuenta cuántos mutantes la otra vez cuando salió el evento sobre de los legendarios me gaste como 3000 de oro me gaste y me saque algo de 26 mutantes no no bien me gané a fénix carajo me gané a fénix ahhh 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 está a sudar ahhh se me da un par carajo ahhh 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 ahhhh a damn la puta madre sprint otra vez huevada no tengo poder de psicocinesis ahora creo ya estamos gastando como tres de oro se supone que voy a parar en 600 voy a parar vamos ahora esta vez quiero buscar motantes 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 acá hay varios que se han ganado ya como se llama vino como se puede llamar que sale ya burasca creo que este es el primo hermano creo que es de buranca creo no me equivoco al menos me saque en plata lo voy a sacar más rápido lo voy a sacar en oro lo voy a hacer al token estos son mis primeros motantes este eurotico eurus mis primeros motantes eurus los que lo estoy sacando vamos les dejo en la casilla comentarios comenten cuantos motantes se ganaron en este evento de la duleta yo les estoy pasando acá un videito para que puedan verlo si en total en mis 4 fotos he ganado solamente 10 trogas en total en mis 4 fotos he ganado solamente 10 trogas jajaja no 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 Vamos a ver que mutantes me han salido, creo que me salieron dos nomas, mira me salió fénix en plata, me salió el burasca también, burasca en plata también y mi bello mutante donde estás que no te veo el fénix en oro, va a ser mi nuevo tanque, no me da cansar a ver acá están mis dos britannis, ya es como un buen tiempo, este es mi cuenta más fuerte que tengo, como se nota, acá está, ya le pasé todo, ya la dimisión mega también, ya le pasé hace tiempo ya, y gracias a las ayudas que se tiene, es fuertes, ahorita no tengo un montón de ayudas fuertes, todas las fuertes se han ido, acá está, estoy en, no juego mucho tampoco esto, 30%, 18 partidas, ya 2, 3, 4, que van a saber, una pelita, ya sé, bueno señores eso es todo, ya no quiero gastar más mi oro, porque posiblemente va a venir otro evento de, si no me equivoco, vamos a suponiendo que va a venir el descuento del 90% para subir el levo, por eso quiero guardar estas dos, para si quieres subir dos egos si quiera, comenten en la cajilla de comentarios, sobre cuántos mutantes sacaron, no solamente cuántos mutantes más sacaron, espero que les gustó el video, espero que sea de su agrado, será hasta la próxima gente, good bye youtuberos.